¿Qué es el ámbito externo que trae las normas internacionales? ¿Qué es el ámbito externo que traer todo lo que es toda la parte de China, traerla a Argentina y empezar a posicionarse como una compañía fuerte del mercado? Para que vos tengas idea, estamos trabajando muy fuerte en las bandas toxicológicas, que hoy es un tema muy, muy importante a nivel global. No es un tema solamente de Argentina, sino que vamos a extenderlo un poquito más a nivel global. Y por eso vamos a empezar a cambiar ese tipo de formulación y a hacerla mucho más amigable. ¿Qué quiere decir? Es un 2-4-D, por ejemplo, banda azul. Que vos lo puedas aplicar en el periurbano. Que no tenga olor, que no sea volátil, que sea más concentrado, menos volumen. Vamos a empezar a trabajar con formulaciones granuladas. En el corto plazo vamos a empezar a meter formulaciones granuladas mucho más concentradas para poder ser mucho más amigable al medio ambiente. O sea, la empresa se va a posicionar mucho más cerca al productor agropecuario. Sí, mirá, nosotros tenemos dos patas fundamentales. Una es la pata comercial, que vos decís, hoy tenemos un porfolio de 41 productos. Imagínate que en los próximos 6-7 meses estamos hablando de 52 productos. O sea que vamos a incorporar ya 11 productos a la paleta, de los cuales el 70% es herbicida. Entonces, tenemos una propuesta de valor dentro de la parte comercial. Y otra pata fundamental es la parte financiera. Yo voy a abarcar una cantidad de herramientas financieras adaptadas al mercado argentino. Nosotros ya cedimos a nuestra cadena de distribución aproximadamente 70 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que dimos crédito a nuestros distribuidores, que ya estamos trabajando, por 70 millones de dólares. Eso es un tema no menor en Argentina. Vos viste la campaña que tuvimos el año pasado, que fue una seca terrible. Y eso fue, me parece a mí, lo más detonante que fue para el productor agropecuario. Para mí es clave la cadena de distribución. ¿Por qué es clave? Porque yo tengo que transferirle todos los que tengo en servicio, en producto, en estrategia, en información. Yo le tengo que brindar la información. Y yo dependo de la cadena de distribución. Para mí es el eslabón fundamental para llegar al productor. Yo quiero llegar a cada uno de los rincones del país. ¿Pero qué? Siempre a través del distribuidor. ¿Por qué? Porque tienen soporte técnico, tienen asesoramiento. Es clave para nosotros. Nosotros somos una empresa que damos servicio, damos producto y estamos. Le vamos a dar la mejor calidad del mercado, se la vamos a tener.